Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, que hoy vamos a conocer New York Pero no New York cualquiera, no New York haciéndome mis fotos para mi perfil de Instagram Que si aún no me estás siguiendo, yo no sé que tú estás esperando Te voy a esperar a que te suscribas y a que me empieces a seguir en mis redes sociales Tengo Instagram, Facebook y Twitter Amores y recordarles que estamos teniendo un sorteo en el canal Donde estamos dando un iPhone X, un iPad, un Apple Watch, audífono, maquillaje De todo, de todo, de todo Y lo único, único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal Dejar un comentario aquí abajo y estar siguiéndome en todas mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Y me vas a mandar una captura de tu pantalla Donde me estás siguiendo en mi canal Con la campanita activada Dale, participa Que la suerte es loca Y a cualquiera le toca Este es mi primer cambio Y lo vamos a estar haciendo en Center Park, New York Así que quédate ahí Porque vamos a estar recogiendo toda esta hermosa ciudad Escogí esta primera locación Porque me gusta muchísimo, muchísimo El techo de este lugar Y porque aquí se han hecho una cantidad de películas Y miren para allá Allá fue donde se hizo la escena de la película Enchanted O Encantada De Giselle ¿Ustedes se acuerdan? Donde empezó a cantar y llegaron todos los animalitos Pues miren para allá Porque para esa fuente vamos ahora a hacer nuestras próximas fotos Oye, ¿qué les parece este look? Estas fotos están siendo difíciles Porque tenemos que continuar con las burbujas Tengo muchísimos colores puestos Parezco una caja fuerte Con tanta combinación que tengo Pero a mí me gustó Esa es linda ¿Veis por qué esas niñas me tiraban fotos? Pues ella se conoce, son magestinos ¿Y por qué no me dijiste para saludarla? Porque ellas tenían pena Mis amores, vamos a seguir buscando locaciones Yo estoy loca por meterme en esa fuente que ustedes ven allá atrás ¿Y ustedes creen si me tiro? Pero tengo miedo que si me tiro entonces me botan Y si me botan no voy a poder venir más aquí Entonces no voy a poder hacerles más videos Mejor no me tiro Ya la tenemos ¿Qué les pareció? ¿Cuál les va gustando más? Si la que hicimos con las burbujas O la que hicimos allá adentro Que eso parece un palacio para mí Y déjenme decirles que aquí hay una cantidad de localidades Para tomarte fotos Y quedar lindísimo Así que tú puedes venir en traje baño O en cuero Bueno en cuero no venga que te llevan preso Para mí Central Park es como el segundo Hollywood Esto ha sido escenario para tantas tantas películas Y déjenme decirles mis amores Que esto de tomarte fotos en un día Muchos cambios Requiere de muchísimo, muchísimo trabajo Miren que yo estoy sudando aquí Entró el hambre mis amores Y ustedes saben que cuando el hambre me pica a mí Yo me convierto en un animal perón Ya me voy a estar tomando una foto con este pretzel Que yo no sé si ustedes saben Pero esto es súper, súper famoso aquí en New York Así que cuando vengas tienes que pedirlo Es un pan con sal ¿Y qué les parece esta locación? Para mí es mi favorita Porque es al lado del carrito de la comida Aquí es donde yo tengo que estar Las 24 horas ¿Cuál de estos looks les va gustando más? Miren estos zapatos También son de la familia Peluche Bueno me dijeron que no se llamaba Federica Peluche Que se llamaba Ludovica Peluche O era Ludovica y se llamaba Federica Y ahora yo estoy enredada Díganme ustedes allá abajo ¿Cómo es que se llama? La señora de la familia Peluche Ay es linda Está difícil esto de sentarse en esto Mi pobre cucú Ay es muy linda Me cayó en el pelo Uno, dos, tres Tenemos que hidratarnos Aquí hay un clase de calor Y no se vayan a pensar Que cuando yo me tomo fotos Yo no hago nada Miren lo que me toca Este es mi cambiador Ahorita les voy a decir a Pushi Para que vean como yo me cambio aquí En el medio de la calle Pero esta cosita me protege De que no me vean mis cositas Mis amores Y por acá les voy a enseñar Un chismecito Ustedes ven ese edificio Que está por ahí atrás de mí Finito, finito, finito Que parece un palitroque Pues ahí vive Gilo y Leirado Yelker López Y Alex Rodríguez Así que ya saben Para que la vengan a visitar Vamos a seguir buscando locaciones Y ahora nos queremos ir A Quinta Avenida Donde están todas las boutiques A ver si se me olvida Seguir haciendo fotos Y me pongo a comprar Aquí me siento On top of the world Miren qué bonita Está esta montaña Y la clase de vista Que tenemos aquí atrás Es decir que yo creo Que el Central Park Se puede visitar Una semana entera Y todavía no los recorres completos Porque esto es una preciosidad Vámonos ahora Para un parque de diversiones Y ahí sí es verdad Que yo me voy a entretener Ay Dios mío Cuando yo me empiece a montar En todas esas cosas Ya me oirán ahí gritando Y de todo Vámonos Y llegamos a nuestra próxima locación Donde vamos a estar Haciendo una fotito Con juegos Con atracciones Ya veremos Cómo nos queda esto ¿En cuál les gustaría Montarse a ustedes? Díganmelo ahí abajo Ya la tenemos Estamos mis amores Y nos vamos a llevar A este amiguito Miren unicornio Así que búsquenle un nombre Ustedes creen que esto dure Mis amores Y ahora encontramos Esta locación Que es en el medio De la calle Y voy a tratar De hacer una foto En la calle Porque estamos en New York Es peligroso No lo vayan a hacer ustedes Yo siempre lo hago Con mucha cautela Y bueno Con muchísimas personas A mi alrededor Para que me ayuden Miren este look Les voy a echar un chismecito Esto no es mío Esto es de pushy Pero él me lo prestó Porque él es un buen esposo Y porque yo le presto Todo lo mío Así mismo Él se coge todo lo mío Ustedes lo han visto En los diferentes Abriendo cajitas O hall O como quieran llamarle Él siempre quiere quedarse Con los míos Uno de estos días Se va a confundir Y se va a quedar Con un panty ¿Qué me dicen De estos zapatos? Yo le digo Las tortugas ninjas Mis amores Y miren mi cambiador Yo me he estado cambiando Por toda Nueva York En esto que ustedes ven ahí Nosotros lo armamos Lo armamos como una casita de campaña Y así la pueden ver Y yo me puedo cambiar Y puedo andar así Sin tener que entrar a un baño Sin tener que estar adentro de un carro Miren como yo entro de rápido Que yo esté aquí adentro Miren ahora Qué rápido yo me cambio Mis amores Y ahora vamos a seguir Con este recorrido Y vamos a seguir buscando Lugares súper bonitos Que ya les dije Que aquí en Nueva York Todo es bonito Una esquina Con un latón de basura Es bonito Yo no sé ustedes Pero este look Está como roquerito ¿Verdad? Por el collarito este Escogí este look Porque me pareció Súper deportivo Y súper juvenil ¿Qué ustedes creen? Díganme si acepté Mis amores Y nada Nadita De este video Hubiera sido posible Sin este señorito Que está acá Este amor de empezado Adivinen de dónde es gato Así mismo Es de Colombia Así La tierra de la cumbia La tierra de los artistas Y muchos de ustedes Son de Colombia Así que empiecen a darle Mucho amor A mi gatito lindo Que voy a dejar Su Instagram Por aquí abajito Y adivinen Que él ha fotografiado A nuestra Miss Universo De Colombia Porque esa sí fue Nuestra Miss Universo Total Mis amores Y muchísimas Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Les mando un beso Inmenso 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 No se te olvide Seguirme En mis redes sociales Y acuérdate Que tenemos Muchísimos concursos Siempre en el canal Así que empieza A buscarlo Para que tú seas Un ganador Porque este video Ha quedado Largo, largo, largo Como del tamaño De un majá Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Gracias!